Preocupación existe entre las autoridades del Colegio San Sebastián luego de lo ocurrido con uno de sus alumnos que fue herido en la cabeza por robarle un celular. Reforzar la seguridad interna y pedir colaboración del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil son las medidas que adoptó la dirección del Colegio San Sebastián tras el atentado en contra de Leonel Guillén, uno de sus estudiantes, el pasado jueves. Para controlar más que todo los horarios de entrada, salida de los jóvenes como medidas preventivas y se han tomado a los jóvenes también que ellos tomen medidas también de seguridad, de que se retiren a sus casas, no se queden en los alrededores del parque por algún riesgo que pueda ocurrir. Los docentes y compañeros de Guillén lo recuerdan con mucho afecto y aunque han regresado a sus actividades educativas, la normalidad aún no vuelve a sus vidas. Este hecho es algo impactante en la vida de ellos, ha afectado mucho porque quiera que no, es un ser humano, es un compañero, es un alumno, es alguien que día a día está con uno, verá. Entonces los compañeros de grado sí están bastante afectados porque era su líder de su sección, verá, él era el líder de ellos. El estado de salud de Guillén es delicado, se mantiene en el intensivo y los médicos aún evalúan la inflamación cerebral para realizar exámenes que determinen el tratamiento a seguir. Fabián Galindo, Azteca Noticias.